Nuestro perfil, Diario Digitales Vive, en una jornada, una tarde de mucha alegría en Alicia, esperando un ídolo con, pero vamos presentando primero a los abuelos, ¿no es cierto? Bueno, el abuelo Henry me llamó, estoy ansioso de verlo porque hace varios días que no lo tenemos acá. Así es, han traído los pañuelitos para ir secándose. Sí, hemos traído los pañuelitos, la abuela Rita. Ahí está, bueno, ¿el otro abuelo? Bueno, muy contento por lo que ha logrado Ramiro, y bueno, acá estamos esperándolo. Mucha ansiedad. Mucha ansiedad, por supuesto. Bueno, y ahora, ¿qué va a decir la mamá? Los ojos un poco lagrimosos, ¿no? Sí, estoy muy emocionada, realmente, por la gente que lo está esperando, por todo. Cuando Ramiro partió, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en el Mitre, yo era dirigente del Club Mitre, ¿eh? Jugaba allá con nosotros y le decía a los amigos, si Ramiro hace pocos años estaba jugando con nosotros, mirá dónde está usted, ¿pensaba que podía llegar a estar? Y uno es el sueño que él tenía, siempre le dijimos que fuera atrás de ese sueño y que pusiera toda la pasión y el cariño que él pudiera en esto. Y llegó, ¿no? Y llegó, gracias a Dios, sí. Así, a un paso de disputar una Copa del Mundo, Marita. Sí, sí, lo estamos esperando y felices por lo que logró, por su personalidad, por todo. Largamente merecido, ¿no? Muy merecido, muy, muy merecido. Con alguien que salió por la tele, que yo la veía, y es la abuela y había poca gente, estaba lloviendo. Felicitaciones, ¿no? Gracias, muy amable. Bueno, yo soy la Lela Marisa para todo. Realmente fueron momentos súper emocionantes. Primero poder acompañarlo, después la calidez de la gente, la pasión que pusieron los chicos y la pasión de Ramiro. Porque yo siempre digo, esto es un sueño de un pequeñito que cuando venía a jugar al fútbol su papá, él lo acompañaba, siendo muy chiquitito, para dejarlo en mi casa, y él se iba a entrenar con su papá. Y me decía Lela, cuando un poquito más grande, yo quiero usar esa camiseta. Pero mi amor, le decía yo, si vos tenés la de filo. No, yo quiero esa, la Argentina. O sea que es un sueño que para él se ha cumplido, en parte, me imagino, la felicidad. O sea, la he compartido, pero creo que él no la ha podido todavía manifestar, o solamente él sabe lo que pasa por su corazón. Nos sentimos muy felices porque, acompañados por toda la gente de Alicia a través de sus mensajes, por gente que estaba en Ecuador, que también nos han acompañado, y también por la calidez y el respeto de la gente ecuatoriana. Han sido sumamente respetuosos en todo momento. Bueno, y estar con los papás, con Florencia, su hermana, que, bueno, también nos han mimado, por ser los abuelos, también nos han mimado. Así que estoy feliz y esperándolo con la misma alegría que lo despedí. Qué lindo, ¿no? Bueno, vamos con el papá. Si lo habré visto llegar y salir y ir y venir, nos los tocó, los que estuvimos en el fútbol infantil. Qué momento, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, entra de casualidad, de arquero, ¿te acordás cuando jugaba de media punta? Y se golpea el arquero y ahí va el arco y, bueno, son las cosas que tiene la vida por ahí, ¿viste? Casualidades que, bueno, que después con el esfuerzo y el trabajo, la dedicación de él, lograr lo que ha logrado este último año, la verdad que es muy meritorio y mucho sacrificio de su parte. Él seguramente, estando en Rafaela, viene, no sé cuántas veces viene en el año, viene y le iba contando todo lo que iba sucediendo, ¿no? Porque por esas cosas, en poco tiempo salta el arco del Atlético y después, con todo esto, ¿no? Llegar a estar a paso de disputar el Mundial. Sí, sí, bueno, nosotros los íbamos a ver siempre que Rafaela jugaba de local, en las inferiores, todo, íbamos los sábados a verlo. Y, bueno, de a poco íbamos viendo el progreso. La gente de Rafaela, que siempre confiaba mucho en él, le tenía mucha fe ya cuando estaba en las inferiores. Y, bueno, de a poco se le fue dando. Bueno, a veces le tocó disputar este año, bueno, por una lesión de hoyos, pero, bueno, siempre él preparado para, en el momento que el equipo lo necesitara, cumplir de la mejor manera, ¿no? Así es, bueno. Perdón, yo quisiera destacar algo, no porque sea mi nieto, pero lo he percibido, el compañerismo que han tenido entre los chicos y algo muy particular, el apoyo que Ramiro le daba a los otros, al grupo y a los arqueros, ese apoyo incondicional, exactamente. Y lo veía porque compartían en la misma habitación esa unión que yo digo, qué lindo, que no haya egoísmos. Y aparte, Ramiro quiero destacar que también es buena persona. Es un chico de perfil bajo y es buena persona. Entonces creo que doble meritorio. Porque si fuera excelente jugador y me dijeran que es una mala persona, me dolería muchísimo. Todo lo que nos conocemos, porque lo conocemos de chico, no era un orgullo verlo y lo que decíamos, se llega muchas veces por ser buena persona, ¿no? Eso hay que destacar. Sí, sí, el compañerismo, todo como decía mi mamá, y si vos las cosas deportivamente las haces bien, pero como persona no sos bueno, los mismos clubes te van marginando, porque no quieren renegar, como quien dice tampoco, con jugadores ni cosas, pues después, bueno, no llegan a nada, terminan quedando en el camino, ¿viste? Vamos a seguir también un poco dándole micrófono a los familiares y preguntando si había alguna cábala cuando estaba jugando Ramiro, si lo miraban, si ataban nudos, si rezaban, si prendían velas, ¿qué es lo que hacía? No, todos miramos el partido en la casa de mi papá. Ahí mirábamos el partido. Así que bueno, ahí nos reuníamos muchísimo, mucho sufríamos, mucho, mucho. Bueno, pero lo lindo, ¿no? Haber llegado así como se llegó, porque muchas veces, y lo dice la prensa, se llegó, porque bueno, un empate, porque un resultado de tercero, pero creo que se siente con mayor gusto, ¿no? Sí, sí, con un gusto terrible haberlo visto, haberlo podido compartir en la cancha con él y apoyándolo, muy bueno. Bien, ¿y ahora qué están esperando? ¿Lora? ¿Ya está preparada la parrilla? ¿Qué van a hacer? ¿Están los cuetes? ¿Qué es lo que hay por ahí? Estamos organizando sobre la marcha, ¿no? Lo estamos esperando a comer tranquilo en casa. Bueno, el abuelo, también viene de una familia de arqueros, ¿no? Todos arqueros. Mi padre fue arquero, yo fue arquero y mi hijo arquero, así que la cuarta generación. Los macaños que no son arqueros los regalamos. ¿Los arqueros? Sí, directamente. Abuela, usted también miraba el partido en su casa, como decía Marita, y tenían algo para, ¿cómo hacían fuerza? ¿Cómo hacían para que no le hicieran gola al nieto? Era una desesperación verlo, muy nerviosa, muy nerviosa. Pero bueno, un orgullo. Un orgullo para nosotros. Y el abuelo seguramente ya estará componiendo una canción, porque sabemos lo de Henry. Algo vamos a hacer, sí. Y la cábala cuando jugaban era tomar una cervecita por cada gol que hacían ellos. Un día tomamos cuatro o cinco, un día. Cuando ganaron cinco. Claro, exactamente. No, es una ansiedad tremenda la que tenemos de que llegue para abrazarlo. Así es. Muy lindo. Bueno, felicitaciones a todos, que siga teniendo mucho éxito, que lo sigan apoyando. Y siempre estaremos cerca de él, ¿no? Porque lo conocemos como una gran persona. Muy buena persona. Lo queremos mucho. Un orgullo, eh. Bien, gracias, eh. Sí, muchas gracias. Hay acá que dejar algún mensaje, arquero, cómo se tira, cómo hay que atajar un penal. Usted que tiene mucha experiencia, ¿cómo se hace? No, la verdad que ya sabe más el que yo. Así que el alumno supera al maestro, así que no hay nada que hacer. Está realizada. Sí. Está realizada la cuarta generación o la tercera está realizada. Mamá, ¿hay algo para dejar? Sí, agradecerle también a Sergio Luna, que él también estuvo atrás de Rami, que fue su entrenador de arqueros. Y bueno, un agradecimiento a él por también a Rami ya haber llegado donde estaba también. Así es. Felicitaciones. Y a todos los clubes donde estuvo también por su apoyo incondicional hacia Rami. Y los hemos acompañado siempre, desde chiquititos, y bueno, seguiremos haciéndolo como se pueda. Acá también haciéndolo los frutos, ¿no? Así es. Así es. Sí, mucho sembrado y acá se recoge, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, un agradecimiento al Club Mitre de las Varillas, que cuando, bueno, Filo no entró, lo recibieron a Ramiro de la mejor manera, nunca nos cuestionaron cuando, bueno, Ramiro le tocó ir a Rafaela, nos dieron el pase automáticamente, no nos cuestionaron nada, hay otros clubes que por ahí hacen problemas. La verdad que lo mejor de Mitre para nosotros, se portó siempre muy bien los dirigentes y, bueno, y la gente del club también. ¿Ya sacó el pasaje para Corea o no? Estoy viendo a ver qué posibilidades hay. Pero me tienen que sacar por la televisión, si no, no voy. Si no, no va, es la cábala, ¿no es cierto? Le falta la gorrita esa, la gorrita, claro. Bueno, me la voy a preparar. Bueno, felicitaciones, ¿no? Gracias, ha sido muy amable, muy atento.